¡Aaaaaaah! Eh, ya estoy en casa. ¿Quién ha vuelto? Estoy hecho mierda. Que alguien me traiga leche de fresa. Pero bueno, ¿Nadie está despierto? Malditos vagos. Oye, ¿Dónde está mi leche? Supongo que he bebido mucho hoy. Sadaharu está más grande de lo normal. Oye, simpachi, sal de ahí y tráeme mi leche de fresa. ¿Estás de coña? ¿No ves lo que ocurre? Sadaharu, Sadaharu se volvió gigante por la noche. No me jodas. Los perros y los hombres son animales que se hacen mayores y los dejas solo dos o tres días. ¡Pues tú vives solo y eres bastante infantil! A Sadaharu le encanta la leche de fresa. Se ha puesto enorme, pero su personalidad no ha cambiado. ¿Pero cómo demonios ha acabado así? Se ha vuelto así porque le dais mucho calcio, hombre. No subestimeis el calcio. Tomar calcio te vuelve más grande e inteligente. Tú de inteligente tienes poco. Lo que importa ahora es lo que vamos a hacer con él. Se ha vuelto enorme. No te preocupes, simpachi. Para eso tengo... ¡Taradiratara! ¿Qué cojones es esto? Pues con esto podemos traducir cualquier cosa que nos diga, Sadaharu. ¿Desde cuándo tienes un objeto tan útil? Pues veráselo, camión vagabundo por arroz con guisantes. ¡Estás como una cabra! A ver... Podemos usarlo para que Sadaharu nos diga por qué ha crecido tanto y poder solucionarlo. Oye Sadaharu, ¿por qué has crecido tanto? Oye, ¡que nos digas algo! ¡Frenzón!